Puntillismo Buenas tardes, bienvenidos a una cápsula más de talleres infantiles. Me presento, mi nombre es Yasmin Arellano y yo soy parte de la coordinación de talleres. El día de hoy vamos a hablar acerca del puntillismo y la técnica de pincel seco. Vamos a comenzar hablando acerca del puntillismo, que es una de las técnicas que comenzó en los años 1800 en Francia. Uno de los principales fundadores de esta técnica fue Georges Serraud. También se dice que Vincent Van Gogh elaboró también en esta técnica el puntillismo con su cuadro más reconocido que es el retrato. En el puntillismo no se utilizan más que colores primarios como es el rojo, el amarillo y el azul. Para que no se mezclaran dentro de sus puntitos o las formas o círculos que elaboraban dentro del cuadro. El puntillismo es una clave importante para la visualización de la persona que lo está observando. Esto quiere decir que para mezclar los colores lo hacía la misma persona que lo observaba. Ellos colocaban puntos amarillos y rojos para elaborar un color naranja y al verse de lejos la persona que lo visualizaba podía observar que era un color naranja. Sin embargo no son colores secundarios, nada más son colores primarios los que se utilizan dentro de los cuadros. También habla mucho sobre los colores cálidos y los colores fríos. Las personas o los artistas de aquella época que querían elaborar un cuadro daban a notar si estaban tristes utilizaban puros colores azules y morados y si estaban contentos o felices en una buena época utilizaban colores cálidos como el rojo, el amarillo, etc. También el puntillismo se utilizó principalmente para elaborar lo que son paisajes, lagos, ríos o alguna escena en la que ellos le provocara algún sentimiento o emoción. Ahora sí vamos a comenzar haciendo una de las primeras técnicas que es el puntillismo. La más fácil o la más conocida es en las mandalas. Podemos encontrar en las mandalas lo que es el puntillismo. Vamos a hacer una mandala con nuestros propios dedos. Por ejemplo yo voy a comenzar utilizando el amarillo. Los puntos regularmente pueden ser de diferentes tamaños. Ustedes pueden trabajar con sus manos o con diferentes puntas como es la parte de atrás de nuestro pincel o puede ser con un lápiz, con la punta de un lápiz o incluso círculos más grandes como esta tapita. Vamos a hacer una mandala que es lo más rápido para expresar el puntillismo. No importa si los círculos no son correctos. Una vez que ya tenemos uno de los colores pasamos a otro color. Podemos utilizar otro tamaño. Si se dan cuenta pueden utilizar diversos tamaños, diversos colores. Cada una de las técnicas que existen lo más importante es que ustedes experimenten y utilicen la que más les agrave. para utilizar otro tamaño voy a utilizar la punta de mi lápiz y por último voy a utilizar mi dedo para hacer el círculo. Esta es una de las formas más fáciles de poder elaborar o explicar lo que es el puntillismo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la técnica de pincel seco. Esta técnica también nació en los años 80 y nació en Moscú. Esta técnica la utilizaban lo que era principalmente los retratistas ya que era una técnica rapidísima para poder generar más cuadros y así ganar más dinero de una forma más eficaz y en menos tiempo. En esta técnica se basa principalmente en colocar la menor cantidad de pintura y poder trabajar con pinceladas sin ninguna forma o figura. Es decir, voy a realizar la técnica. Tomamos pintura y vamos a dejar el exceso en una servilleta, papel o tela y con lo que nos queda vamos a ir colocándolo. Esto es para dar textura a los fondos. Si se dan cuenta, es sin ninguna, no siguiendo ningún patrón, simplemente podriendo descargar lo que nos queda de pintura. Para utilizar otro color no cambiamos de color, sino dejamos el exceso de pintura y tomamos otro. No es necesario cambiar de color. Esto es para poder mezclar y también se utiliza mucho como técnica de acuarela, ya que es muy poca la pintura que se utiliza para poder decorar o realizar un fondo. Volvemos a tomar otro color. Quitamos el exceso y con lo que nos queda del pincel volvemos a retomar. Esta técnica es una de las técnicas más fáciles para realizar fondos, realizar atardeceres, realizar noches o mares. Es una de las más utilizadas o en cada caso, como no mencioné hace rato, para hacer los retratos, ya que puede ser muy útil para hacer los oscuros y los claros. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ahora sí, pueden elegir ustedes la técnica que más les guste, ya sea con pincel seco o puntillismo para elaborar sus obras de arte. No se les olvide de darle like y compartir el video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!